Mauricio, por último, háblanos sobre la campaña Elige sin gallina explícanos sobre la campaña, lo importante que ha sido para ustedes y en qué consiste Sí, fue la primera campaña que tuvimos en el año se desarrolló, comenzó el 29 de abril, terminó el 5 de mayo y fue una campaña en la cual nosotros dimos a conocer las características, las personalidades de estas aves porque la verdad, mucha gente desconoce o al menos no tiene o no genera una empatía directa en cuanto a las características físicas que mucha gente hace esa relación no son como quizá otros animales su fisionomía nos lleva mucho, comillas, a empatizar porque no es tan cercana como a la de un perro, un gatito pero la verdad que son increíbles son animales que tienen personalidades únicas, características impresionantes la que más me gusta, destaco en ese sentido es de que las gallinas ronronean igual que un gatito que quizá mucha gente conoce y sabe las gallinas también ronronean cuando tú estás con ellas compartiendo las acaricias son muy cercanas cuando tú generas un vínculo también con ellas te siguen, se te suben, te ronronean entonces la verdad que nosotros a través de esa iniciativa destacamos, las dimos a conocer y lamentablemente son una de las aves animales, terrestres más explotados más usados, más abusados, más asesinados en el planeta y con ello buscamos que la gente se replantee la relación con estos animales y también elija alternativas vegetales que dimos a conocer durante esa campaña ya existen en el mercado de hecho cinco en cinco países más de una veintena de empresas se unieron y promovieron sus pollos veganos sus milanesas veganas sus nuggets veganos sus mayonesas muchas alternativas para reemplazar el pollo y el huevo y la verdad que quedamos muy contentos con los resultados pero vamos a tener más más iniciativas también de mini campañas semanales para luego ya ir preparándonos para la gran campaña del enero vegano